Bienvenidos a Afición Rojinegra, una cápsula más de LuisGarcia.mx Soy Karina Mireles y estoy ya en la guarida de los rojinegros Esperando este enfrentamiento que tendrán Atlas con Monterrey ¿Cómo va a quedar el marcador el día de hoy? 3-0, gana Atlas ¿Quién es tu jugador favorito? Pues ahorita era Cufré, pero ahorita no es medio mal, pero sí, Cufré ¿Por qué se burló? A ver, cuéntame Ay, que yo soy chiva, yo sí soy de fútbol, como sea, pero soy chiva Y mañana ganan 2-1 a Toluca ¿Y por qué viene a ver el partido el día de hoy entonces? Para verlos llorar, nada más O sea, viene a burlarse de ellos, nada más Un poquito, nada más, sí También tengo un poco de insomnio y con esto me da... O sea, viene a perder el tiempo un ratito Nada más, sí Pues es que no hay otra más que ganar y ya, hasta ahí nada más O gana o gana No hay otra Un saludo para el Dr. García Un saludo para el Dr. y para Martinoli y todos ¡Arriba al sol, cabrones, griten! Te voy a enseñar, Dr., pero soy tu padre, Dr. ¿Qué onda? ¿Ya vienes bien preparado con tu bandera del Atlas? Sí, pues para verlos ganar ¿Cómo va a quedar el marcador el día de hoy? 3-0, gana el Atlas Bien, venimos al estadio a ver al Atlas ganar ¿Cómo va a quedar? 2-1 ¿Tú qué dices? ¿Qué onda? Pues venimos a ver el partido y ojalá que ganen y yo digo que van a quedar 2-1 Mándale un saludo al Dr. García Saludos al Dr. García Saludos al Dr. García Veo como que no te gusta el fútbol No Nada, cero No, pues nada Entonces nada más vienes a acompañarlo Exacto, ¿a qué viene entonces? Pero tú qué dices, ¿cómo va a quedar el partido el día de hoy? Pues en la quiniela le puse empate, yo le voy al Atlas, pero le puse que empataban nomás para asegurar la feria O sea, el chiste es asegurarlo y ya Pues sí, el orgullo ya lo tenemos pisoteado, pues hay que asegurar el dinero Pero a ver, aunque no te gusta, ¿a quién vienes a apoyar? Pues a los que... ¿Sabes quién va a jugar el día de hoy o no? Sí, Atlas Monterrey Ok, ya está, muchas gracias chicos Ya le eduqué Ya está bien educada ¿Cómo va a quedar el marcador el día de hoy? 3-1, gana el Atlas ¿En qué zona van a quedar? Preferente ¿Qué onda? ¿Compraron los boletos? ¿Se los regalaron? ¿En una rifa o qué? Se los regaló mi amigo ¿Vino a invitarlo? ¿Es la primera vez que viene aquí? ¿Al estadio no? Claro que no, aquí estamos todos los fines de semana Mándenle un saludo al Dr. García Hola, García Dr. García, ya basta de esos comentarios, doctor Estamos hartos ya de tantas... Improperios ¿De qué te vas a disfrazar, Dr. García? La turca, la turca, doctor Chicos, ¿de dónde vienen? De Monterrey ¿Qué opinan del partido del día de hoy, del enfrentamiento? Pues que ahora es que Monterrey tiene que demostrar que tiene que sacar la casta, va Ya tiene que cambiar de mentalidad, tiene que ganar Y venimos a apoyar a ver qué sale aquí en el partido ¿Quién anota gol el día de hoy? Morelo y Pabón ¿Cuál es su estadística para el día de hoy? ¿Cómo queda el marcador? Yo digo que un 2-1 Mándale un saludo al Dr. García No, pues saludos a todos al Dr. García Amigo, ¿qué tal están los tacos, tortas? ¿Qué es lo que está comiendo? Dice que está delicioso Están ricas ¿Vienes al partido o nada más veniste a echarte una tortita? A un partido, al partido y a las tortas ¿A qué equipo le vas? Al Atlas ¿Cómo va a quedar el marcador el día de hoy? 2-0, gana el Atlas ¿Y qué onda? Ya falta poquito para que empiece y tú estás acá entrándole duro Ya estamos terminando ya para subir al estadio Ya está apresurándose a terminar de comer para poder entrar al partido Sí, claro, claro El día de hoy me quedo ya aquí con la señora Angelita Jauregui Porque la verdad es que hoy la afición rojinegra viene muy deprimente Me pusieron triste, me dieron flojera Espero que el próximo partido de verdad vengan con más pila, con más entusiasmo Y mientras yo aquí me quedo con la señora para echarme unos dulcecitos A ver si me endulza un poquito el momento